Es un honor que hoy esté usted, doctor Rutilio Escandón, en Villaflores, pisando tierras frailescanas. Es un honor para mí estar en Villaflores, sobre todo estar con ustedes, estar compartiendo esta alegría. Quiero comentarles que vamos a estar, y ya estamos, muy pendientes de la frailesca. Yo he estado aquí, en Villaflores, desde hace muchísimos años. Desde hace 25, 30 años, he recorrido la frailesca. Y Villaflores, que es el municipio referente de toda la frailesca, son territorios muy productivos. Agrícolas, ganaderos, de hombres y de mujeres de mucho trabajo. Mi reconocimiento para las mujeres de toda la región frailesca y de Villaflores. Son mujeres y hombres que ponen el ejemplo.